Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart We wanna wish you a Merry Christmas We wanna wish you a Merry Christmas We wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart We're just getting hot Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Come on, you can sing with me Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Okay, let's do it We wanna wish you a Merry Christmas We wanna wish you a Merry Christmas We wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart We wanna wish you a Merry Christmas We wanna wish you a Merry Christmas We wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Rospero año y felicidad! ¡We wanna wish you a Merry Christmas! ¡We wanna wish you a Merry Christmas! ¡We wanna wish you a Merry Christmas! ¡From the bottom of our hearts! ¡We wanna wish you a Merry Christmas! ¡We wanna wish you a Merry Christmas! ¡We wanna wish you a Merry Christmas! ¡From the bottom of our hearts! ¡From the bottom of our hearts! ¡We wanna wish you a ¡From the bottom of our hearts! ¡Gracias!